Hola, nos encontramos reunidas acá el 31 de diciembre, esperando el año nuevo en casa de Alejandra. Lo único que nos hizo falta que viniera es el épico, como si dice listos, esperamos que estén pasando súper, súper bien. Y doña Javi invitó la cena hoy el 31 de diciembre, ahí se va a llegar a llegar. Hola. 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 Erika, salúdame a tus hermanas, a tus papis. Los quiero. Que Dios los bendiga siempre. Adiós. 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 Adiós.